...Rusia RT. Señor viceministro, según varios expertos, el proceso de actualización económica que tiene lugar hoy en día en Cuba tiene muchos rasgos en común con los procesos que se realizaban en Rusia a finales de los años 80, principios de los años 90. Si en realidad el gobierno cubano ha utilizado alguna experiencia de la Federación de Rusia y si es así, ¿podría eso conllevar algunas modificaciones en el sistema político del país? Bien, el punto de partida se parece al de la economía soviética en su momento porque teníamos muchos vínculos comerciales con ese país. Nosotros hemos estado estudiando lo que ha hecho todo el mundo en términos de modificación de su modelo económico. Nosotros hemos estudiado la experiencia china, hemos estudiado la experiencia de Vietnam, hemos estudiado la experiencia rusa y de otros países europeos. lo hemos hecho con el ánimo de aprender y de entender metodológicamente los conceptos económicos y políticos que esos países han aplicado. Lo cual no quiere decir que vayamos a copiar automáticamente lo que hicieron otros. Siempre es válido aprender de todo lo que ha hecho algo en el mundo. El error sería copiarlo en automático. De esas experiencias de lo que ha hecho todo el mundo, nosotros pensamos que son interesantes. Pero en Cuba no va a haber una reforma política. En Cuba estamos hablando de la actualización del modelo económico cubano que haga nuestro socialismo sustentable y que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. De cómo se han hecho las transformaciones en economía en otros países, si bien metodológicamente las estudiamos, técnicamente también las estudiamos, tomaremos besos lo que se ajuste a nuestras condiciones. La respuesta es la siguiente. Lo que estamos haciendo es actualizando nuestro modelo económico. No estamos hablando de reformas políticas. Y el lineamiento número dos dice que el modelo económico reconoce y promueve desde la empresa estatal socialista hasta un trabajador por cuenta propia a pequeña escala. Porque tiene como objetivo, como dije ya, desarrollar nuestra fuerza productiva. Porque si no preparamos la fuerza productiva en una economía donde hay una demanda de la población y hay una demanda del sector estatal donde la economía viene creciendo, no con grandes saltos, pero viene creciendo sostenidamente. Hay una demanda en Cuba de las personas y del sector estatal. Y si no somos capaces, nuestra fuerza productiva, de satisfacer esa demanda, entonces tendríamos que importarla. Y eso es lo que no debe ocurrir. Es decir, resumiendo te puedo decir, hemos estudiado lo que está haciendo todo el mundo, pero actualizaremos nuestro modelo socialista con características bien cubanas. Lo que se ajuste en nuestras condiciones, lo haremos.